Sí, tal y como están viendo en el título, el día de hoy les traigo una partida de 60 kills en el bendito Xdefayan Que a ver, las kills no son tanto lo importante, sino más que todo lo que significa la remontada y carriada que se hizo en dicha partida Como saben, recientemente acabamos de finalizar todas las reviews de todos los fusiles de asalto del Xdefayan Por lo cual, si hay algún fusil de asalto que no sepas cómo configurarlo, qué clase hacerla Échate un vistazo por el canal que están las reviews de absolutamente todos los que hay ahora mismo, antes de la temporada 1 Y por supuesto, como ya hemos finalizado los fusiles, empezamos ahora con los subfusiles Entonces ahora mismo estoy testeándolos, subiéndolos de nivel, probando cuál es mejor y cuál es peor Y bueno, así mismo como vieron en el video en el que me encontré un hacker por primera vez Pues de vez en cuando me gusta grabar partidas en las que a lo mejor me sale algo interesante No necesariamente prendo la cámara, pero sí me gusta tenerla de fondo y pues tener el micro al menos para de vez en cuando grabar Pero nos ha salido una partida bastante interesante, con muchas kills, una carriada monumental y un final de infarto Así que me encantaría saber en los comentarios si más allá de reviews les gustaría ver de vez en cuando alguna partida interesante Que me saque de un montón de kills o algo por el estilo Por lo que nada, vamos a la partida Vale gente, nos tocó un puntito caliente, vamos a ver qué tal nos va No sé si... creo que hay un full rusero, eh Venga, pongo esto y a ver Lo más peligroso de las partidas es el equipo, eh ¡Epa! Uy, 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 este que me quería pegar un francazo, tío Vale, me hay tres Venga, les tiro esto ¡Sube! Vale Buenísima, eh Mira, está invisible, espérate que se me está disparando Vale, corre ¡Ah, F! Vale, vale, ha sido un buen comienzo por parte de nosotros, pero, eh... 9.34 Madre mía, empezamos brutal, eh, con ese puntaje Tenemos un compañero FK, qué bien Buenísima Creo que les puedo hacer el lío aquí, eh Oye, qué buen lagaso, eh, la verdad Me gustan esos lagasos, eh ¡Ah, no maté a nadie! Uy, espérate, espérate, espérate Que mi equipo, la de capturar, como que no se la sabe, eh Madre mía, juego, ¿dónde me vienes a poner el escudo, eh? Venga ¡Ay, ay, 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 ay! El bendito tipo este con la habilidad esta asquerosa Vale, de momento esto no tiene muy buena pinta, eh Eh, sí, nos están empotrando, la verdad Vale Recuerda que hay gente por acá Vale Debo haber otro por aquí abajo Mira, te vienes conmigo al menos, eh ¡Ah! Oye, verdad, me encanta la... La vector esta, tío Porque tiene una cadencia... Poderosa, eh O sea, esta armita la... Cuando tenga todos los accesorios Va a pegar... Durito, eh Sí, 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 sí Que mira cómo pega, eh Saben que estoy aquí ¡Uh, qué buena! Madre mía la vector, eh Nah, 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 nah Gente, gente, gente Tengo que de verdad subirle bastante el nivel esto al máximo Porque es que... Esto como lo configura es bien... Venga Puede ser bastante peligroso, eh Espérate que le apunte muy mal a ese tipo, eh Vale ¿El otro soma? Muchos paros Vale, buenísima ¡Epa! ¡Hombre! ¿Dónde vas, pana? La verdad es que nos están encurando bien feo, eh Cuarenta y tres, ciento veintiocho Esto duele ¡Vamos, equipo! Yo confío en ustedes, eh Ay, me quedé sin balas Vale Vale, este fuera Y esto... Yo me quedo aquí, eh A ver si es menos rápido Vamos un poquito de puntos, eh Porque si no esto está... Esto está jodido ¡Cuidado con el sniper! Vale, vale Al menos si vienes conmigo, eh Qué buena Mira, 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 mira No me espera, no me espera, no me espera Qué maravilla, eh Venga, despejamos ¡Adiós! ¡Madre mía! La bendita mentor Me queda uno de vida ¡Ah! Y había otro arriba En serio Soy el único del punto, eh Venga, compañero, fuera Me están disparando para atrás No sé cómo este no me mató De nuevo me quedo a uno de vida ¿Vale? Venga Joder, de verdad Es habilidad operadora de cacaos, eh A ver, de momento No sé la carrera que me estoy haciendo aquí Del equipo, pero... Tampoco la diferencia es muy buena, eh No, 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 no Es imposible, eh Les lanzo esa mina Me van a matar No, es imposible, eh Yo dejo una mina por ahí, eh Hombre, y esa era Venga Cuidado que el otro me viene Voy a poner una mina por ahí Me voy para arriba Para exactamente esto Este punto hay que camp... Hay que protegerlo Desde exactamente aquí ¿Vale? Recarga ¡Dale, gente! ¡Qué maravilla! De verdad La bendita penuita No tiene ningún sentido, eh Porque de verdad Esto si la configuras Puede dar bastante, bastante miedo Es que esto pega muy bien, eh Venga ¡Saca, saca, saca! ¡Venga! No, tío, es que es imposible, eh Estoy solo, estoy solo ¿Vale? Creo que me voy a quedar por aquí, eh Hombre, y tanto, venga ¡Mira, mira, 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 mira! Este como uno ruso Otra vez a uno de vida, hermano ¿Vale? ¡No me quedes sin balitas, eh! Le puedo hasta la reacción Al tipo tratando de sacar la secundaria ¿Vale? No, gente De 209 197 Esto pinta muy mal, eh A ver, quede como quede La verdad es que La carriada Está siendo monumental, eh Tenemos otro compañero de FK Que no se mueve Madre mía Mi suerte En los shooters Es maravillosa, eh Ya me está regañando el operador, tío Diciéndome Que se cagan todo, eh ¿Vale? Mira, les lanzo esto Por si acaso Para que no capturen A ver Vale No, no, no Es imposible Es imposible No, gente Le queda solamente 10 puntos A esta gente para ganar Venga Te escuché ahí Ese pasito ¡Uy! Qué buena Qué buena Qué buena No tengo balas Vale Menos mal El tipo estaba recargando también Deja a mi equipo tranquilo Tú también Se comen la mina Te mueres tú Dios mío No sé cuánto estamos haciendo 234 240 Vamos ¿Dónde vas? Vale Pongo mina preventiva Por si acaso Mira, hasta aquí Va a matar mi equipo Venga Ay, le ponte muy mal Se comen la mina Por Dios 240 250 Dios santo De mi vida Qué partida más Tensa Por Dios Ay, 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 ay Qué cosa más reñida El del chat Gigina Strike Dios santo De mi vida Lo tenso de esto, eh 60-20 Hermano No me puedo creer La carrera que acabamos de hacer Y bien Ese sería el gameplay Que nos salió en esa ocasión La verdad es que estuvo Bastante interesante Bastante frenético Y sobre todo de infarto Ese final Y pues nada Quién sabe A lo mejor El próximo video Que les traiga Sería cuando logremos Superar la barrera De las 100 bajas Por partida No lo sé Todos estos gameplays Por supuesto Estaré pendiente En los comentarios Leyéndolos Y tranquilos Por supuesto Les voy a traer La review de la Vector Que como vieron Es un arma que Hombre La verdad es que Está bastante potente Pero bueno Eso sería todo por mi parte Espero que les haya gustado Que les haya servido También dejarme en los comentarios Cual quieren que sea El primer subfusil Que les traiga clase En mi mente Está de momento Traer en primer lugar La MP7 Pero si veo En muchas ocasiones Repetido alguna Como la MP5 O a lo mejor La P90 O la Vector Pues por supuesto La priorizaré Espero ver a que les haya gustado Los haya entretenido Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!